Y vamos a platicar con Óscar Valderas, experto en materia de seguridad, periodista de investigación, a quien saludo con mucho gusto. Óscar, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Facundo Rosas, mi querido Óscar, ¿quién era Facundo Rosas? ¿Por qué la trascendencia de este personaje en toda esta discusión? Bueno, Facundo Rosas formaba parte de este grupo de amados los superpolicías en el sexenio de Felipe Calderón que crecieron con un poder desmedido principalmente al amparo de su amistad y de las complicidades, hay que decirlo, de Genaro García Luna. Mientras Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio del 2006 al 2012, Facundo Rosas fue comisionado de la Policía Federal, es decir, obtuvo el más alto rango en aquella institución que ya desapareció para dar paso a la Guardia Nacional. Y entre las responsabilidades que les delegó Genaro García Luna fue el diseño y la implementación de este operativo rápido y furioso. Para poner en contexto al auditorio, querido Jesús, este es un operativo que ocurrió entre 2009 y 2011, mientras estaba en la presidencia de Estados Unidos Barack Obama, en el cual se planeó una estrategia para supuestamente darle seguimiento a las armas que utilizaba el crimen organizado. Y de ese modo se concibió y se pactó con el gobierno de México el ingreso de 2.500 armas de alto poder para ponerla en las manos de los criminales, bajo el supuesto de que podrían ser rastreadas, se conocerían las rutas de estas armas, quienes las tendrían, y a partir de ahí generar una inteligencia privilegiada sobre cómo se comportaba el crimen organizado en México. Esto no sucedió, perdieron las armas, las extraviaron, no supieron en manos de quién las pusieron, y después resultó que una de estas armas de alto poder apareció en el caso del homicidio de un agente estadounidense de la Oficina de Migración y Aduanas, Jaime Zapata, en un crimen San Luis Potosí. Y a partir de ahí se comienza a desenredar los alcances de este operativo fallido, que en el mejor de los casos se trata de una omisión criminal y de un operativo que costó vidas por la negligencia y por la mala ejecución. Pero en el otro extremo está la sospecha de que fue una complicidad asesina, porque la mayoría de estas 2.500 armas que se pusieron deliberadamente en las manos de los criminales terminaron en las manos de sicarios del cártel de Sinaloa, el grupo criminal al cual hoy el gobierno de Estados Unidos acusa que se mantuvo en colusión mediante soborros millonarios con Genaro García Luna. A eso iba también, mi querido Oscar, que nos explicaras por qué sacude, por qué sacude legalmente a García Luna, por qué esta detención podría tener un impacto directo en el juicio que podría enfrentar el exsecretario de Seguridad Pública. Claro, el accidente de tránsito que ocurrió ayer, lamentable, en la alcaldía Álvaro Obregón y en la avenida Insurgentes, tiene un impacto que prácticamente llega hasta 2.500 kilómetros de distancia, hasta la celda de Nueva York, donde hoy está Genaro García Luna. El exsecretario ha estado esperando durante varios meses que inicie su juicio que ha estado postergado por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento se espera que este juicio inicie en octubre de 2022 y por el momento la defensa ha mantenido que Genaro García Luna es inocente de todos los cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, lo que más necesita en estos momentos el gobierno de Estados Unidos son voces de personas cercanas a Genaro García Luna que puedan confirmar las sospechas criminales de que el ex policía estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Una detención como la de Facundo Rosas, que es fortuita, que ocurre por la lamentable muerte de una mujer de 46 años que iba cruzando la calle y que este hombre la asesina con su camioneta, lo que hace es que complica la defensa de Genaro García Luna porque ya tienes ahora a otra persona que conoce muy bien los secretos de Genaro García Luna, que está con un pendiente con la justicia mexicana, que hasta donde mis fuentes dicen, también la Cancillería está buscando si tiene algún proceso de extradición pendiente y que debido a que está en condición de desventaja por estas órdenes de aprehensión pendientes, podría convertirse en un testigo colaborador o en alguien que aporte información con tal de negociar una reclusión más corta, unas mejores condiciones en una prisión de mínima seguridad o de mediana seguridad, tal vez una prisión cerca de su casa para que su familia la pueda visitar. Todos estos beneficios, Facundo Rosas, podría cambiarlos a cambio de información que pueda ofrecer sobre Genaro García Luna porque lo que más le importa en este momento al gobierno de Estados Unidos de ese juicio pendiente que trae es desenmarañar el pacto político y criminal que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón para que muchas de las muertes generadas por sobredosis por esta crisis de salud que han generado las drogas creadas en México tengan un castigo en Estados Unidos. Por eso es que definitivamente la detención de Facundo Rosas es una pésima noticia para la defensa legal de Genaro García Luna. De acuerdo, y tú lo sabes mejor que yo, Oscar, tú eres el experto. Las reacciones que hubo cuando la Barbie dio a conocer esa carta, Edgar Valder y Arreal, en donde señalaba a varios integrantes de este cártel policíaco y que mucha gente lo desestimó. Decían, es un criminal, pero nos topamos con que pues todos son criminales. Bueno, es que cuando hablamos de poder político y poder criminal en México, lamentablemente, es indistinguible quiénes son servidores públicos y quiénes son miembros activos del crimen organizado como operativos. Y justamente la Barbie, Edgar Villarreal, este prominente sicario del clan de los Beltrán Leiva, él alertó en una carta que uno de los que brindaba protección del más alto nivel era Facundo Rosas. Y no hay que olvidar que cuando el fallecido gobernador de Puebla, Moreno Valle, nombra a Facundo Rosas como el jefe de su policía, dos de los más cercanos a Facundo Rosas fueron descubiertos mientras escoltaban un camión que llevaba gasolina robada. Y desde entonces también a Facundo Rosas se le ha ligado a grupos de huachicol en Puebla. Y además de eso, evidentemente, está también todo este cuentas pendientes que también tiene Facundo Rosas, si bien no con la ley, yo sí diría que deudas morales, por la implementación de la llamada Ley Bala, que termina con la muerte terrible de un niño de 13 años durante unas revueltas también en Puebla. Es decir, estamos viendo cómo además un personaje que durante mucho tiempo fue súper poderoso, súper influyente, que prácticamente se creía intocable, hoy tiene que enfrentar los actos por los que probablemente muchas familias mexicanas sufrieron. El hecho, Jesús, de que hayamos visto el video del momento del atropellamiento y que Facundo Rosas se baja con toda la tranquilidad del mundo y se asoma a ver el cuerpo de la mujer que atropelló y parecía no tener ningún tipo de reacción, también creo que te habla de esta sensación que él tenía de ser una persona intocada, una persona a quien nunca le iban a alcanzar la ley, que se sentía poderosa y protegida, y hoy, bueno, ya duerme en un penal federal en Sonora, también me parece que el hecho de que lo hayan enviado a un penal en el norte del país habla tal vez de la intención de extraditarlo, porque eso ha sido, digamos, los pasos que han seguido el gobierno federal cuando se trata de mandar hacia Estados Unidos a una persona requerida por la ley, así que estamos todavía seguramente ante capítulos recientes, frescos, que van a ir cambiando y que pueden significar un cambio en la estrategia para entender qué va a pasar con Genaro García Luna y que lo que pase con Genaro García Luna en octubre de 2022, con todo lo que ha pasado alrededor de Facundo Rosas, podría cambiar también el discurso, el fin, el objetivo y cómo concebimos como mexicanos los resultados de la llamada guerra contra el narco. De verdad, mi querido admirado Oscar Valderas, te agradezco muchísimo esta entrevista, estas palabras, este análisis, y hombre, amigos, si ustedes quieren checar esta nota de Oscar, está en MX, parte esencial de investigación de Oscar, yo te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, querido Jesús, muchísimas gracias, y quien quiera leer la nota, se llama El futuro de Genaro García Luna se complica por el accidente de tránsito de Facundo Rosas. Te mando un abrazo, querido Jesús, muchas gracias. Gracias, gracias, oiga, y ante las constantes denuncias por el uso de la información privada sin autorización en internet,